Bueno pues aquí tenemos ya ese post como les comenté, estamos viendo ahorita que tenemos este tweet aquí mismo en Twitter Por medio de Binance USA que es una cuenta oficial de Binance, estamos viendo aquí que ellos están haciendo una encuesta Para ver cuál es el mejor Smart Change de Binance para los proyectos, los siguientes proyectos Aquí están poniendo PanquesSwap, Baby Dogecoin, Chainlink y también All The Above O sea que si tú puedes votar en cualquiera de esos tres, para mí los tres son unos de los buenos proyectos Para que puedan uno hacer un Smart Change con Binance Pero si tú quieres también apoyar a Baby Dogecoin porque ellos mencionaron aquí la moneda Quiere decir que le están tomando mucha importancia también a la moneda Yo aquí le pongo mi participación y aquí vemos que ahorita Baby Dogecoin pues tiene un 78% en voto Más que PanquesSwap es el segundo lugar y aquí All The Above que los tres Es que más o menos los tres están ahí teniendo ese Binance Smart Change O sea que para poder hacer proyectos con ese Smart Change Pero Baby Dogecoin está ahorita a la de ganar en esta encuesta que Binance publicó hace ya 21 horas Si tú pues quieres que Baby Dogecoin se ponga ahí con Binance, lo listen en Binance Pues aprovecha también hacer esos votos ahí para que así Binance sepa de que Baby Dogecoin tiene un Army bien fuerte Y también una comunidad bien grande que quieren, que queremos mejor dicho que pongan la moneda ahí en este Exchange Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con la moneda ya que ahorita pues esta cuenta oficial Pues tienen ya ahorita 318 mil seguidores aquí que es una de las cuentas oficiales de Binance Smart Change Aquí en los Estados Unidos, como tú puedes ver aquí Binance.USA Vemos aquí que ya está también verificada Así amigos que hay que estar checando, vamos a ver ahorita rápidamente cómo está el precio de la moneda Estaba yo viendo aquí los gráficos, ya viendo el precio de la moneda ahorita mismo Pues todavía se mantiene entre los 8 ceros con 1.38 con un aumento de 1.51% Estamos viendo que ahí la lleva la moneda todavía bien tranquilito Estamos viendo que el volumen pues ha sido un poquito abajo con 18.18% que está en rojo el volumen Con solamente 3.7 millones de dólares Pero el Market Cap totalmente diluido es de 579 millones Y el Market Cap es de 158 millones de dólares La circulación todavía tenemos 115 cuatrillones que está en circulación Pero el máximo total supplies que tenemos ahorita mismo es solamente de 231 cuatrillones de monedas En este blockchain que es de Binance Smart Change Ya viendo rápidamente aquí pues ya la gráfica en los últimos dos meses aquí desde junio La moneda teníamos un alce aquí que éramos más o menos que estaba en el precio de los 17.90 Y luego tuvo una mínima de 11.31 en el mes ya de junio 12 más o menos por ahí Y ahí se mantuvo todavía por un par de días Luego tuvo otra subida más Que vemos aquí el 28 de junio de este año Con una máxima más o menos entre los 16.74 Y luego estuvo bajando un poquito más Que la baja que hemos tenido hasta ahorita mismo Es ahorita mismo el 26 de julio Con una mínima de 11.32 Pero ahí la lleva todavía la moneda amigo Todavía falta que hay que seguir recorriendo la moneda Hasta que podamos alcanzar esas máximas Todo lo que le falta Para que podamos romper también esos ceros Poder también llegar a estos ceros A estos ceros que son aquí 3, 6, 7 ceros más o menos que necesitamos llegar Necesitamos todavía subir hasta aquí amigo Que a ti ya nos falta mucho Que ojalá pues con esos listamientos que se puedan hacer también con la moneda Podramos llegar a ese precio Ya que más o menos podamos O mejor dicho Llegamos a esa máxima Más o menos pasamos esa máxima que tenemos por aquí Por aquí que son de Vamos a ver 3, 6, 8 ceros con 6 Tenemos que pasar esta máxima Y seguir hacia adelante Romper un cero más O tal vez romper otro cero más Llegar hasta 5 ceros Pero todavía falta mucho para eso Si Binance y Mass Exchange Siguen listando la moneda Posiblemente veamos esta subida Que pueda hacer lo mismo que hizo con Shiba Inu Que se fue rompiendo 3, 4 ceros Llegando hasta los 5 ceros la moneda O sea todavía falta Hasta que lleguemos con eso amigos Pero nunca es imposible Para poder llegar a esa máxima Aquí estamos viendo los 5 ceros más o menos Todo esto es lo que nos falta Recorrer con la moneda Para llegar hasta este precio De 5 ceros con 1 Con 10 más o menos O sea serían ya 3 ceros Que rompiera la moneda Pero es más posible que si se pueda Solamente con todo eso listamiento Que estamos haciendo ya Que con Binance También como mencionó A la moneda de Baby Doge Posiblemente ya estén hablando Sobre eso De que se liste la moneda Ya para un futuro Ojalá que eso pasara ya Para finales de este año O mejor dicho Para este año Para ver Que eso podría hacer con la moneda Podría hacer también historia Otra de las monedas Que siguen también subiendo Solamente con que la listen También con Binance Smart Change O mejor dicho Con Binance Y también con más Exchange Pero sea lo que sea amigos Hay que seguir apoyando Hay que seguir mejor dicho Apoyando la moneda Baby Dogecoin Todavía pues se mantiene ahí Bien estable Y yo sigo holdeando todavía Y tratando de acumular también O seguir aumentando mi posición Porque eso es todo lo que quieren Nosotros queremos Seguir acumulando De tener hasta que esos precios Estén arriba Entonces ya ahí Hacer una decisión Vender un 10% 20% 50% O todo Lo que ustedes vayan a hacer Con esa Con esa alza Es una decisión Que ustedes van a tomar En ese momento ¿Qué les pareció amigos? Nos vemos pronto Porque esas son buenas noticias Para Baby Dogecoin Ya que Binance Mencionó La moneda En esa encuesta Nos vemos pronto Como siempre aquí Vito Craveo Hasta el próximo video See you soon guys